y bueno chicos en este caso vamos a aprender a cómo desactivar sonido de messenger en este caso vamos a darle clic a las tres varitas de la parte izquierda de arriba al lado de chats vamos a darle clic a esas tres varitas luego le damos en la tuerquita que está en la parte derecha de arriba vamos a bajar a donde dice sonidos y notificaciones vamos a darle clic y luego le damos en donde dice personalizar notificaciones que es la tercera opción aquí podemos mostrar notificaciones podemos deshabilitarlo pero si sólo quieres que se entregue de manera silenciosa las notificaciones simplemente selecciona silenciosa y listo ya se entregarán todas de manera silenciosa obviamente si quieres también puedes desactivar globo de notificaciones esto es el globito que te sale ping te sale los mensajes puedes desactivarlo en globo de notificaciones si tú quieres o directamente si quieres también puedes deshabilitar todas las notificaciones eso dependerá de ti así que bueno chicos espero que les haya encantado este vídeo